A ver, es como antes, si, he jugado antes, y no estamos jugando. A ver, quiero ver al niño, ver a la niñera. a ver como esta ese demonio pequeño. Ay si, que lindo, ay si, que lindo, ay si, eso esta raro. que no debería estar en el evento de navidad ¿por qué es la cerrada? yo quiero ver al niño ¿por qué siempre esto? no chicos, lo que estoy buscando ay no manches ¿sigue el gato negro o dónde está el gato negro? ay dios, ¿dónde está el gato negro? dime dónde está el gato ay, ¿dónde está el gato negro? dímelo ¿dónde está el gato negro? ay, ¿cuál gato negro? no voy a morir no voy a morir ¿por qué no está? estamos seguros de que no está por aquí y nunca va a estar ¿dónde está el gato negro? dímelo ay, es mío, ¿no? ¿dónde está el gato negro? ya no, ya no quiero más ¿qué estás gato feo? a ver mentiras voy por ahí vamos a ver el cuarto yo quiero ver al niño mucho más hace robot que le voy a pasar muerto, no tengo ni idea ay, que me está que me está rotando ay, 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 ay ¿cómo estás? ay, ay esto no me paje bien ya, ánimos en otro rinche te reflejamos voy a seguir al gato negro porque es lo que me dicen mira la patita ay, creo que he tenido que seguir las patitas este año hola ¿qué lindo? ay, no ¿y yo qué voy a hacer entonces? ay, gatito ay, amigo que me están me estoy yendo dime la verdad yo solo quiero estar en mi casita ay y el calentico con chocolate con chocolate caliente con el bebé que no sea un demonio que sea un ángel que lo hizo ay, qué Cristo ¿y yo qué voy a hacer pues? ay yo no había completado lo del gato negro así que estoy como que asustadita porque no sé lo que va a pasar porque ni quiera saber ni quiera sé lo que pasó lo que sé es que mi otra niñera porque es que yo soy nueva mi otra niñera me dijo que era un diablo y un bebé y todo eso y después la otra dijo un gato negro y un robot que se murió creo yo no me acuerdo puro chismecito ni como que era chismecito vamos a ver ay, yo ya quiero ver al bebé no es tan diabólico como lo dicen no creo ay, eso es nada ay, Dios mío sálpame de todo el mal ay, Dios mío si se le ve hola mi amor ¿cómo? ¿qué es? ¿cómo estás? si quieres te doy lechita ay, Dios no me ven yo quiero a esto esto es lo que quiero ¿qué es esto? no me digas que estamos en la tierra una tierra que no es la tierra ay, Dios mío voy a pegar por aquí voy a hacer muñecos de nieve yo voy a pegar muñecos de nieve creo que son muñecos de nieve en serio no me lo pude voy a hacer un muñeco de nieve requiere cuerpo pero ¿en dónde voy a tocar el cuerpo? Dios mío lo que quiero es que más personas yo hago muñeco de nieve yo lo hago muy mal ya, ya, no está porquería yo voy a entrar ¿cómo entró? ah, tengo que recoger nieve pero yo ¿cómo la recojo? ah mira acá hay un yo tengo que llevar al al otro lado donde está la cosa vamos a hacerlo súper grande para que sea un muñeco bien lindo bien guapetón a ver, vamos a ir a esta bola gigante que ya está por lo menos bien a ver no hay que rodar en la nieve otra vez ay no man se me cayó la bola de nieve por allá y si me tiro yeee no me tiras esto es tan difícil va a ser bien rápido bien rápido porque ya no aguanto no hay que tener más cuidado la próxima No te vayas por allá Por acá niño feo Por aquí Es que yo no sé nada de esta vida Te vas bastante muy grande No te vayas por allá por favor Dímelo Tengo la bola Vamos vete Ay no esto va a ser difícil Soy tan estúpida que podían Vamos a ir a esta parte Vamos a coger cuerpo y hacer cuerpo Requiere cabeza Vamos a hacer una bolita bien linda Vamos a hacer una pelota bien linda Llegamos listo esta cosa Y hay que ponerle adornar Y haz una foto Vamos a coger este pedazo de carbón Y lo vamos a adornar Y otro pedazo de carbón Y adornar Y vamos a poner otro pedazo de carbón Vamos a hacer algo super cute Para que vean como es lindo Y un pedazo de carbón más chiquitito Y... Último... Este... Y ya... Ya no quiero más Ay... Los brazos... Ya esto... Otro brazo... Está hermoso Voy a... Voy a hacer la foto Como... Con su pleno No sé Bufanda Ya... Adornar Porque tardar mucho frío Mucho Y te lo vamos a poner... Tú eres furro hermano Te estás volviendo furro Así que te lo vamos a adornar aquí Sí Bueno vamos a tomar una foto ¿Cómo me pongo una foto? No puedo conseguir La cámara para poder No La foto Vamos a ver por aquí Tranquila Ah ¿Qué hay aquí? Ay Ay Aquí está la cámara ¿De cómo estamos ahí? Au Rack Au 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 Ajá, ajá, se mamo Sabes que era una broma, ¿verdad? Au, au, eso dole, au, eso dole No veo nada, no veo nada Ay, me congelé ¿Me voy a calentar de nuevo? Ay, madre No me tires bolas de nieve porque te mato Muerte 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 Muerte, me voy a congelar Muerte, 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 ay, me mames No, no, quejuda Me gané, me gané Ahora esto Están por acá Perfecto Ay, niño, eras más extraño de lo que pensé Tengo hambre, me da salgo Dime dónde Dímelo allá Dímelo Yo te mato Yo te mato Tómate para allá Ah, claro Eh, algo está bien Algo está bien, algo está bien Algo está súper bien Ay, no, por qué hice eso Bueno, no importa Vamos a ver Para hacer muñecos de nieve Otra vez Otra vez Ay, no Esto va a tardar un montón Mejor me voy Mejor me voy